No, está apagado. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo va a ganar! Un servidor y... Osiris López, para servirle. En Gonzalo TV. Quiero comenzar este espacio de hoy agradeciendo de manera especial al señor Juan José Gómez Díaz por su apoyo en este espacio televisivo de los dominicanos que residimos en el exterior. Una señal de la importancia que él nos da a todos los que vivimos fuera de la República Dominicana. Y qué bueno que él, al igual que nosotros, estamos apoyando una buena causa que es la candidatura de Gonzalo Castillo. Así pues que preparémonos para disfrutar de todas las informaciones que este espacio tiene para ustedes en esta tarde. Bueno, efectivamente, este espacio ha sido diseñado, como le dijimos ayer, para llevar todas las interioridades, para llevar el movimiento de nuestro candidato Gonzalo Castillo, el seguro presidente a partir de julio 5, porque nos iremos en primera vuelta. Lo hemos diseñado para que entregarle a ustedes la realidad del trabajo incansable, el trabajo tesonero que está realizando el equipo de campaña del compañero Gonzalo Castillo, nuestro seguro presidente, el 5 de julio. Sus visitas al interior del país, el manejo del COVID-19, las entregas de los utensilios, de los suministros necesarios para ayudar al pueblo dominicano a luchar contra esta pandemia que es el COVID-19. Tiene las mascarillas, los equipos de protección puestas en manos del pueblo dominicano, los aviones de Lidosa, las fumigadoras, para llevarle a ustedes tranquilidad mientras Gonzalo Castillo se mantiene trabajando todos los días, desde el amanecer hasta la noche, en la calle, arriesgando su propia vida. Y por qué no informar que este es un espacio del Partido de la Liberación Dominicana en la Circunstición 1, dirigido por la Comisión de Comunicaciones del Partido de Nueva York. Naturalmente, con el apoyo de los que conforman esta comisión, que son Carlos Macoy, don Carlos Sánchez, Osiris López y un servidor, los cuales somos responsables de que este espacio salga al aire bajo la conducción y dirección del ingeniero Pedro Luna y su asistente, cariñosamente, el Moreno. Nosotros vamos a un cambio y volvemos en breve. ¡Habra paso! ¡Habra paso! Sí, porque Gonzalo va para el palacio Gonzalo para bien, va a ganar Gonzalo para bien que abran paso, abran paso si porque Gonzalo va al palacio Gonzalo para bien, va a ganar Gonzalo para bien, va a ganar Mi preocupación por mi mamá es que ella enferma y ha recaído. Y gracias a Dios, Gonzalo Castillo oyó nuestra solicitud y gracias a él estamos aquí. Mi nombre es Vicenta Rodríguez, madre del deportista Alejandro Cabrera. Le doy la gracia a Gonzalo Castillo por haberme lo traído, porque voy a pasar el Día de las Madres con mi hijo. Así viven la unión familiar, los dominicanos repatriados por Gonzalo. Que Dios lo bendiga mucho y le dé mucha vida y salud para que siga ayudando al prójimo. Quiero agradecer infinitamente de corazón por permitir que mis hermanos y sus compañeros estén hoy aquí con sus esposas, con sus hijos, con su madre. Le doy muchas gracias porque hoy Día de la Madre estoy aquí con mi hijo. Gracias Gonzalo Castillo. ¡Feliz Día de las Madres! Este 5 de julio vamos todos a votar. Para elegir a Gonzalo presidente y Margarita vicepresidenta, vota uno. Vota Morado. Vota PLD. Lo que Gonzalo hizo y lo que Gonzalo hará. En los últimos 7 años, como ministro de obras públicas, Gonzalo Castillo lideró la modernización de nuestra infraestructura y la construcción de un nuevo país. Gonzalo trabajó en todas las provincias y ciudades. Construyó carreteras, puentes, elevados, circunvalaciones, pasos a desnivel, autopistas y caminos vecinales. Gonzalo hace. Gonzalo hizo escuelas, liceos, estancias infantiles, canchas deportivas, polideportivos, laboratorios, viviendas, sistemas de distribución de agua, edificios del 911. Gonzalo construye parques, bulevares, avenidas, calles, aceras, pavimentaciones, malecones y parqueos. Gonzalo resuelve. Gonzalo hizo en 8 meses la circunvalación norte de Santiago, que estaba parada hace 19 años. Construyó la carretera Piedra Blanca-Juan Adrián-Rancho Arriba, uniendo el sur con el norte, un anhelo de toda la vida. Gonzalo resolvió el tema de la carretera cruce de Ocoa a San José de Ocoa y el puente Sabana Larga, una obra que tenía 50 años en carpeta. Gonzalo creó los cruces peatonales y motorizados de Boca Chica, reduciendo accidentes de tránsito, evitando más de 100 muertes al año. Gonzalo toma decisiones y hace lo que falta. Cuando asumió el ministerio, las carreteras eran inseguras y había un verdadero miedo a viajar de noche. Gonzalo creó el Programa de Asistencia y Seguridad Vial, uno de los servicios públicos más valorados por los dominicanos. Con Gonzalo tenemos hoy las carreteras más seguras de América Latina. Queridas familias dominicanas, mi plan de gobierno está enfocado en superar la crisis y llevar a nuestro país a un nuevo nivel de crecimiento y bienestar para todos. Para estos fines, ejecutaré mi plan dentro de un marco que respetará en todo momento la continuidad del proceso de consolidación de las finanzas públicas. Tendremos un sistema tributario simple, con menos impuestos y rebajas en una serie de tasas para atraer más inversiones y facilitar hacer negocios en la República Dominicana. Esas nuevas inversiones significan más empleos, más consumo, más ingresos y más derrame económico en todos los sectores de la sociedad. Voy a reactivar la economía y crear miles y miles de empleos con un plan de construcción de obras públicas sin precedente. Autopistas, avenidas, caminos, puentes, hospitales, viviendas, escuelas, trenes, metros y teleféricos. También reservorios de agua, acueductos, parqueos públicos y puertos, entre muchas otras obras. Vamos a poner al circular dinero en la calle y en el bolsillo de los dominicanos, estimulando la entrada de divisas que se ha visto fuertemente afectada con el COVID-19, potenciando la inversión extranjera a través de las medidas ya mencionadas. La otra fuente importante de divisas y que dinamiza todos los sectores de la economía es el turismo. Por eso, la plena recuperación y aumento de esta actividad será una prioridad en mi gobierno desde el primer día. En relación con la minería, promoveremos la aprobación de un nuevo marco legislativo que facilite la inversión en ese sector. Apoyaremos fuertemente la creación de centros logísticos para hacer más eficientes y económicos los sistemas de distribución nacional y las exportaciones. Voy a trabajar e incentivar la generación de empleos. Ya lo he dicho y quiero repetirlo. Junto al sector privado, vamos a realizar el plan de obra más ambicioso de las últimas generaciones. Las 100 mil viviendas las vamos a construir juntos. El sector privado se encargará de la construcción, porque así se es más eficiente y baja el costo. El gobierno facilitará los terrenos. Vamos a cubrirle el 10% del inicial a los compradores y la banca comercial te financiará con cuotas mensuales aún más bajas que el pago de un alquiler cada mes. Todos los sectores de nuestra nación, maestros, policías, personal de salud, militares, profesionales y todos los dominicanos tendrán acceso a los beneficios de este plan. A mi plan de obras públicas no le faltarán recursos ni decisión política ni capacidad de acción. Vamos a crear más oportunidades, pero para todos y todas. Vamos arriba a trabajar. En el gobierno del PLD, en Santiago estamos mejor. Hay más seguridad ciudadana. Ya tenemos 9-11 en Nisey al Medio, Villa Bisonó, Tamboril, Villa González y Puñal. Y me lo quieren cambiar. Democratizamos el crédito. Apoyamos a 13,000 microempresarios. Prestamos 7,000 millones de pesos para colmados, fábricas, carnicerías, cafeterías, salones de belleza y centros de uñas. Y me lo quieren cambiar. En el programa Techo Digno para Todos, construimos 670 viviendas, mejoramos 270 casas y cambiamos 870 pisos de tierra por cemento. Y me lo quieren cambiar. ¿Cambiar qué? Vota PLD. Gonzalo, presidente. Estamos de regreso en Gonzalo TV desde Nueva York, rumbo a Julio 5, en primera vuelta. Este programa, como le dijimos, está preparado para llevarle todos los movimientos sincronizados de Gonzalo Castillo en estas elecciones. Mire, usted que me está mirando, usted que me está mirando, preste mucha atención a lo que le voy a decir. Mire, Gonzalo es el candidato que mejor encaja, que mejor se identifica con todas las clases sociales en la República Dominicana. Y digo esto porque analizando la vida de Gonzalo Castillo, punto por punto nos daremos cuenta cómo Gonzalo Castillo encaja perfectamente dentro de todas las clases sociales. Por ejemplo, es hijo de un barbero y una ama de casa. Familia humilde, con mucho amor, mucho sacrificio, mucho trabajo. Gonzalo Castillo es un emprendedor donde ya a los 10 años tenía su primer negocio, que era una caja de limpiabotas. Ahí aprendió a ganar los centavitos honradamente y con su propio esfuerzo. Luego, viaja a la capital, donde se educa y obtiene su primer título y funda su primera empresa. Vemos cómo desde su infancia, siendo emprendedor, logra establecer su primera empresa. Entonces, encaja en la... se identifica con todos los pobres de la República Dominicana en el sentido de que los padres ven a Gonzalo Castillo como un ejemplo para sus hijos. Como un ejemplo de una persona luchadora, dinámica, con una determinación férrea para lograr sus objetivos. Se educa y establece su primera empresa. Ahí se identifica con la clase de estudiantes, la clase media. Porque en base, otra vez, a sacrificio y esfuerzo, logra salir de la escuela, fundar su primera compañía y progresar. También se identifica con los empresarios, porque ha sido un empresario exitoso. Se identifica con la clase poderosa del país, porque él también es una persona poderosa. No tan solo porque ha logrado llegar hasta un nivel económico, donde es un nivel privilegiado en base a su esfuerzo. Sino porque tiene un gran corazón. Entonces, los empresarios, la clase empresaria, ve a Gonzalo Castillo como la continuidad del progreso. El camino que va a llevar al pueblo dominicano a seguir creciendo económicamente. Las construcciones, las escuelas, las carreteras. Y es tan creativo que para identificarse todavía mejor con la clase estudiantil, después que los hijos nuestros se gradúan en República Dominicana, no logran conseguir empleo, podrán incursionar y entrar al proyecto de los 18 meses para que hagan su pasantía pagas y luego tengan experiencia para insertarse en la clase laboral, en el medio de producción. Entonces, vemos como la clase trabajadora, la clase pobre dominicana se identifica con Gonzalo Castillo. La clase media se identifica con Gonzalo Castillo. La clase de los estudiantes se identifican, los empresarios se identifican con Gonzalo Castillo porque es el ejemplo digno de una persona que teniendo comienzos humildes, una familia llena de amor, logra abrirse pasos rompiendo brazos. Y ahora es el ejemplo para todos los dominicanos, de todas las clases sociales, que no importa de donde usted venga, si usted tiene esfuerzo, sacrificio, disciplina y la oportunidad, un muchacho de Barahona, un niño de Barahona de una clase humilde, de una familia pobre, será el próximo presidente de todos los dominicanos a partir de este 5 de julio cuando Gonzalo Castillo ganará en primera vuelta. Así pues, las clases sociales de todos los países se identifican con su candidato y si ponemos a todos los candidatos juntos, ninguno representa todas las clases sociales en una forma monolítica como Gonzalo Castillo. Por su esfuerzo, por su trabajo, por sus logros, por sus logros como empresario, por sus logros como ha logrado salir a camino, ha logrado forjarse un futuro y así, de esa manera, Gonzalo Castillo va a debordar y sigue debordando ese amor, ese esfuerzo por el pueblo dominicano. Por eso es que en esta pandemia del COVID-19, Gonzalo Castillo está en las calles. Ese liderazgo puro, neto, se le brota por los poros y el pueblo dominicano así lo percibe. Es una persona con soluciones simples. De esa manera pudimos observar cuando todos los candidatos se presentaron haciendo su programa de gobierno y el más aceptado fue Gonzalo porque Gonzalo entiende las necesidades del pueblo dominicano. Las entiende porque viene de ahí, esa es su raíz. Y aparte de eso, no se ha encumbrado, no ha cambiado. No es una persona que después de lograr sus éxitos se separó de la clase de donde él venía. No, por el contrario, al ver este problema, al ver este problema del COVID-19, Gonzalo Castillo inmediatamente se lanzó a las calles porque entendía que ese problema afectaba a todas las clases sociales, afectaba al país entero. Y ahí está. Ahí está y sigue trabajando. Entonces, usted que me esté escuchando, al momento de votar, elija al candidato Gonzalo Castillo. Primero, ¿de dónde viene? Segundo, por sus logros, como un gran ejecutivo, como una persona que ha logrado calar en el seno, en el amor, en el pueblo dominicano. Y así continuará. Y si esto lo ha hecho, esto lo ha hecho siendo un ciudadano común y corriente, solo podemos imaginarnos lo que Gonzalo Castillo podrá hacer como presidente de la República Dominicana, como presidente de todos los dominicanos. Me parece, Osiris, buena idea que a los amigos televidentes le invitemos a que apunten estos números de teléfono para, si quieren incorporarse a los trabajos de apoyo a Gonzalo Castillo, puedan hacerlo de una manera directa. Tenemos el 718-374-4000. El que, si usted quiere apoyar a Gonzalo, nada más tiene que llamarnos al 718-374-4000. Y, Osiris, tú tienes otro número, que es el número 646, el número tuyo, para que nos lo brinde a los amigos televidentes. Sí, pueden llamarme al 516-288-0585. 516-288-0585. Pero hablando de número y hablando de partido, casualmente vamos a pasarle algunas informaciones relacionadas a las actividades del Partido de la Liberación Dominicana aquí en Nueva York. Nosotros, este fin de semana, vamos a realizar varias actividades. Tenemos un encuentro de toque de bandera para este sábado a la una pasado meridiano y allá invitamos a la comunidad que quiera participar con nosotros. El domingo nos vamos para el Bronx. Vamos a estar en Grand Concord con Fort and Row. El domingo a la una de la tarde. Sábado en Manhattan, en la 181 y San Nicola. Y el domingo en el Bronx. Y debo informarle que los presidentes de estos dos condados, el de Manhattan, que preside el partido, es el compañero Luis Padilla, que es el presidente o coordinador de campaña de Manhattan. En el Bronx, es el compañero, el ingeniero Emiliano Pérez Epinosa, el cual está haciendo una coordinación, además, con el compañero Pedro Sorrilla del área electoral. Nosotros saludamos los trabajos que se están haciendo en estos dos condados y para la próxima semana vamos a informar de las actividades que vamos a tener en Brooklyn y Queens. Así pues que esto será para la próxima semana. El pasado domingo asistimos a la inauguración del local de campaña en Haverstraw. Ustedes saben que en Haverstraw tenemos una comunidad dominicana, sobre todo tamborileña, y ha ido creciendo, y son hasta un poder decisivo para lo que es la política de esa ciudad. Ahí nosotros inauguramos con la presencia del presidente del partido en el estado de Nueva York, compañero Franco Hortorreal, lo que fue la inauguración del local de campaña. Había una gran alegría, un desbordamiento, y así estamos preparando lo que será la maquinaria para el día 5. Esto es 24-7 hasta el día 5, cuando se anuncie que Gonzalo Castillo ganó las elecciones en la República Dominicana. Y si nosotros, que estamos en el exterior, podemos apoyarlo, pues con mucho gusto. Lo haremos, lo estamos haciendo, y con ustedes, que son la parte más importante, haremos un buen trabajo en Nueva York. Vamos a un pequeño cambio y regresamos con Gonzalo TV. ¡Gonzalo para aquí! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo para aquí! ¡Gonzalo para allá! ¡Gonzalo! Gracias. 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 Nos decían que no teníamos a quién llamar en caso de emergencia. Nos decían que nuestras carreteras eran inseguras. Nos decían que no teníamos aulas para estudiar. Nos decían que hacer crecer el turismo era solo un sueño. Nos decían que nuestro sistema de salud no tenía hospitales. Nos decían que nuestra economía era de las más pobres del continente. Nos decían que el dominicano no le gustaba trabajar y que era mala paga. Nos decían que todos los políticos son iguales. Pero el PLD está demostrando que sí se puede. Crédito hipotecario, crédito corporativo, servicio 911, cosecha suficiente para soportar la pandemia, récord de turistas, nuevo tramo del metro, teleférico, seguridad vial, sistema de viviendas, nuevo sistema energético, puentes, nuevas vías, estancias infantiles, desayuno escolar, hospitales, visitas sorpresa, cientos de miles de nuevos beneficiarios del CENASA. Ya hemos crecido. El cambio fue Danilo. Ahora, la continuación con Salo. En el gobierno del PLD, en Puerto Plata, estamos mejor. Hay más seguridad alimentaria. Ciento sesenta mil tareas en producción benefician a siete mil productores y sus familias. Hay mejor salud para todos. Doscientos veinticinco mil puertoplateños ya tienen seguro familiar de salud. Y me lo quieren cambiar. En la revolución educativa, construimos 38 centros educativos y dos politécnicos. Realizamos 12 visitas sorpresa, invirtiendo mil cuatrocientos millones de pesos en noventa y dos proyectos productivos y comunitarios. Y me lo quieren cambiar. ¿Cambiar qué? Vota a PLD. Gonzalo, presidente. Dice un proverbio que nunca usted extraña lo que tiene. Nuestra vida ha cambiado radicalmente. Ante el COVID-19 no valorábamos nuestra fábrica como la valoramos aún. Y no tanto aún, si alguien tenía dudas, con este COVID-19 se ha visto el empeño del presidente Medina para que a la población no le falte nada. Soy la presidenta de la cooperativa de mujeres en el desarrollo de la provincia de Samaná. Y ahora mismo nos encontramos en la sede de nuestra cooperativa. La sede de nuestra cooperativa. Y no me canso de repetirlo. Nosotros hemos sido privilegiadas porque a nosotros esto nos cayó como un rayo de luz. Entonces, por eso nos vemos la obligación de tener todo el cuidado del mundo. Con paciencia, porque sabemos que nada va a ser igual. Pero lo importante es que vamos a volver. El campo se mantiene igual. Trabajando, sembrando, produciendo para que a la gente no le falte nada. Porque esto no es un juego. Tendremos una mejor fortaleza después de que pase el COVID-19. ¡Gonzalo TV desde New York para el mundo! Rumbo a Julio 5 en primera vuelta. Siempre le decimos que este programa ha sido confeccionado para llevarle todas las interioridades, los movimientos de nuestro candidato Gonzalo Castillo. Y en base a eso, quiero decirles que estas elecciones son cruciales. Estas elecciones se pone en juego la democracia dominicana. ¿Por qué le digo sí? ¿Por qué le digo esto? Porque o continuamos con el progreso, continuamos con el crecimiento económico, continuamos ayudando al pueblo dominicano, colocando una sangre nueva, colocando a Gonzalo Castillo como nuestro presidente, un ejecutivo, un verdadero hombre lleno de éxito, o nos arriesgamos a la improvisación, al caos, al desastre. Al momento de votar, debemos tomar en cuenta eso, esa forma de llevar las cosas, de hacerlas realidad, de llevarle al pueblo lo que el pueblo necesita, seguridad económica, seguridad macroeconómica, crecimiento, hospitales, nuevas carreteras, más estancias infantiles, más 911, ayudar a los estudiantes. Ese es quien es Gonzalo Castillo. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un minuto. ¡Gonzalo Paquí! ¡Gonzalo Paquí! ¡Gonzalo Paquí! ¡Gonzalo Paquí! ¡Gonzalo Paquí! ¡Gonzalo Paquí! En el gobierno del PLD, en Samaná estamos mejor. Hay más seguridad alimentaria. 120.000 tareas en producción benefician a 6.000 productores y sus familias. Hay mejor salud para todos. Reconstruimos y equipamos dos hospitales en Samaná y Sánchez. Y me lo quieren cambiar. En la revolución educativa, 200 aulas construidas acogen a 6.400 estudiantes. Realizamos 7 visitas sorpresa, invirtiendo 1.670 millones de pesos en 63 proyectos productivos y comunitarios. Y me lo quieren cambiar. ¿Cambiar qué? Vota a Fenerife. ¡Gonzalo Presidente! ¡Habrá un paso! ¡Sí, porque Gonzalo va para el palacio! De regresos en tu programa favorito, Gonzalo TV. Realmente yo escuchaba en un programa de televisión local un dirigente del Partido Revolucionario Moderno que, de una forma irrepetuosa, diría yo, un poco hasta decabellada, se expresaba del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Realmente yo me veo en Gonzalo Castillo porque, al igual que él, llegué a este país con solo 19 años de edad y he podido, con mi trabajo, lograr muchas cosas positivas para el país, para la familia y para mí mismo. Sin embargo, Gonzalo ha sido eso, una historia de lucha, de sacrificio. Y yo creo que los dominicanos tenemos en Gonzalo una de las mejores opciones que se nos puede brindar en la actual coyuntura. Si Gonzalo Castillo, que será el próximo presidente de la República Dominicana, ahora ha estado brindándonos apoyo decididamente con aquellos dominicanos y dominicanas que, por una u otra razón, están sufriendo de alguna enfermedad y han decidido regresar a la República Dominicana. Y Gonzalo Castillo ha dicho, yo estoy aquí para apoyarlo. Y ha brindado sus aviones. Y miren que allá tenemos muchos ricos, muchos burgueses, muchos poderosos, como decía Juan Bo, muchos tipos tanques. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie, ha hecho, se ha despegado de lo de él para ponerlo a la disposición y decir, no, aquí está mi avión, aquí está mi aerolínea, ahora mismo, casualmente, producto de una diligencia que se hizo, hay un grupo de médicos que estaba estudiando un posgrado en Brasil y van de regreso de camino a la República Dominicana. Y eso se le presentó a Gonzalo. y ellos estaban en una situación porque no importa el país en el que tú te encuentres, cuando sucede en este tipo de desgracia, como ha sido esta pandemia, los países tienden a darle prioridad a sus ciudadanos. y estos jóvenes estudiantes, brillantes, con notas sobresalientes, que están haciendo su posgrado allá, se sentían solos, sin apoyo. y ahí llegó la mano amiga del gobierno, el gobierno de Danilo Medina, el cual intruyó a la Cancillería para que orientara a todos los embajadores y los cónsules a darle apoyo incondicional a los dominicanos y a las dominicanas que tuvieran problemas para regresar. Y en este sentido ha sucedido así. El embajador nuestro en Brasil contactó a estos estudiantes, le dijo Gonzalo ha dispuesto que va a mandar uno de los aviones de su línea aérea y lo va a regresar a la República Dominicana. Y qué bueno, porque imaginemos nosotros los padres que tengamos un hijo por uno, dos meses sin clase, sin apoyo en un país desconocido. ¿Verdad? Porque son países desconocidos para ellos. Y qué bueno que esos 18 jóvenes hoy van a llegar a la República Dominicana. Pero además de eso había otro grupo de jóvenes y el gobierno le cubrió los pasajes a estos estudiantes y ya están regresando también en un vuelo ya de una línea aérea. Esto es una demostración del por qué debemos continuar con un presidente sensible, con un presidente amigo, con un presidente que nació, se crió, se desarrolló en la pobreza sin dejar de lado los principios familiares, sin dejar de lado los principios y la educación que se le inculca a todos nuestros ciudadanos. y qué bueno que Dios ha puesto en nuestro camino a Gonzalo Castillo, que Dios no está brindando la oportunidad para conocer a Gonzalo Castillo, porque en momentos de desgracia es cuando se conoce el amigo y Gonzalo Castillo ha dado demostración de ser un buen amigo. yo creo Osiris que realmente en Gonzalo podemos confiar. No tan solo confiar, cuando tú decías nosotros tenemos la clase política dominicana y la oposición también tiene su avión privado, la oposición tiene su avión privado y no lo pone al servicio del pueblo dominicano. La oposición puede tomar un préstamo como lo hizo Gonzalo Castillo y no lo toma para ayudar al pueblo dominicano. La oposición puede pedir un permiso especial para salir a repartir comida al pueblo dominicano para que no salgan a las calles durante las noches, durante el toque de queda y no lo hace. La oposición puede hacer todo eso y más pero no lo hacen porque se quedan en su casa tranquilamente y usan los medios de comunicación para criticar y difamar. Cuando Luis decía y hablaba de que una persona de la oposición se refería en tono en un tono bajo en un tono loable en una forma baja con relación al candidato a nuestro candidato el penco Gonzalo Castillo lo hacía porque no tienen argumentos lo hacía porque Gonzalo Castillo es un candidato blindado no hay por dónde entrarle y por eso se van al insulto por eso se van a faltarles el respeto ¿por qué? porque si analizamos de dónde viene como dijimos anteriormente es un candidato que viene desde su niñez humildemente y logra establecerse en nuestra clase pudiente nuestra clase rica nuestra clase empresarial y para su suerte para que el pueblo dominicano también se beneficiara lamentablemente viene el COVID-19 y lo primero que hace Gonzalo Castillo es lanzarse a las calles a brindarle apoyo al pueblo dominicano es increíble pero además de eso Siri yo quería interrumpirte para significar los siguientes miren quizá para para muchas personas sobre todo del exterior Gonzalo es una persona desconocida pero para los PLDistas Gonzalo no es desconocido Gonzalo tiene en el partido entró al partido se organizó en el PLD conoció a Juan Bosch se enamoró de Juan Bosch se enamoró del partido y de a muy temprana edad cuando él llegó a Santo Domingo algunos 18 19 años se integró al partido de la liberación dominicana los PLD somos personas de no hablar mucho de ser personas de bajo perfil de ser personas más concentradas en el trabajo político en el trabajo que el partido no traza de ahí que en todos estos años hemos tenido en Gonzalo Castillo un dirigente político que se ha desarrollado en el partido de la liberación dominicana y que se ha desarrollado en sus empresas y eso lo ha colocado en el camino coyuntural que más convenido porque Dios sabe cómo hace la cosa dice que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto no tan solo eso sino que muchas personas critican y dicen que Gonzalo Castillo lo hace por asuntos politiqueros sin embargo señores sin embargo cuando el terremoto de Haití busquen la historia analicen no se dejen convencer con mentiras videos y falsedades cuando el terremoto de Haití Gonzalo Castillo puso su empresa al servicio del pueblo haitiano fue uno de los primeros que salió a ayudar a ese pueblo en necesidad fue Gonzalo Castillo ese mismo que hoy sigue haciendo ese trabajo incansable vamos a una pausa y regresamos en un minuto el proceso de desinfección contra el coronavirus y la fumigación contra el dengue lo vamos a seguir Padilla tú estás coordinando todo con Abel en la lucha contra el COVID-19 Gonzalo continúa el plan de fumigación a nivel nacional el helicóptero para la fumigación está listo ya Gonzalo también ha dispuesto un helicóptero para tener mayor alcance en el proceso de desinfección del COVID-19 tenemos que lograr que inmediatamente reciban los beneficios del proceso de desinfección y de fumigación bueno pues mano a la obra y a trabajar nosotros diariamente estamos realizando operaciones de visita domiciliaria a los pacientes afectados por el COVID-19 y verificamos cuáles son las condiciones de salud que ellos presentan nuestro personal sale diariamente en todo el territorio nacional al día de hoy nosotros hemos realizado 3458 visitas hemos unificado criterios con todas las instituciones de salud que lo estamos manejando todas las agencias involucradas en este proceso durante la visita nosotros nos aseguramos de que si el paciente tiene prueba le verificamos la posibilidad de contagio mediante la cadena de contacto verificamos que las personas estén recibiendo los medicamentos o lo tengan los medicamentos adecuados en caso de no pues nosotros gestionamos suministrarles esos medicamentos para que ellos puedan llevar el tratamiento de una manera efectiva en caso de que en el aislamiento domiciliario no reúna las condiciones emitidas por la organización panamericana de la salud pues nosotros lo que hacemos es que lo trasladamos a uno de los 37 centros de aislamiento que han habilitado las fuerzas armadas esta es una operación de carácter humanitario enmarcada dentro de la doctrina militar y el objetivo de nosotros es salvar vidas en el gobierno del PLD en Pedernales estamos mejor hay más seguridad alimentaria crecen mil tareas en producción benefician a 400 productores y sus familias hay mejor salud para todos 30 mil personas ya tienen seguro familiar de salud y me lo quieren cambiar en la revolución educativa construimos 5 escuelas y un politécnico y 35 millones de pesos en capacitación de 350 docentes realizamos 5 visitas sorpresa invirtiendo 470 millones de pesos en 33 proyectos productivos y comunitarios y me lo quieren cambiar cambiar que vota PND Gonzalo presidente estamos de regreso en Gonzalo TV desde Nueva York para el mundo rumbo a julio 5 en primera vuelta como dijo cambiar que cambiar que lo bueno no se cambia y por eso el PLD continuará gobernando con Gonzalo como presidente y el tiempo como decía Luis el tiempo de Dios es tan perfecto que Margarita es nuestra candidata vicepresidenta y será nuevamente vicepresidenta una mujer de ideas y Gonzalo un hombre de acción Luis en Margarita tenemos la mejor compañera de boleta has creado Margarita un fenómeno político con su activismo además de eso yo quiero que para la historia todos los funcionarios que son candidatos han renunciado a sus posiciones actuales incluyendo a la actual candidata vicepresidencial Margarita Cedeño de Fernández la cual renunció a sus funciones y se está dedicando 24-7 a esta campaña para que Gonzalo sea el próximo presidente tú has visto los videos cuando sale Margarita la alegría el entusiasmo esa sonrisa esos merengues que ella baila como se lleva con el pueblo dominicano como las reciben con tanto amor con tanto beneplácito es algo increíble es que realmente ha causado una gran alegría en el pueblo dominicano el que Gonzalo haya decidido dejarse acompañar por Margarita Cedeño y para nosotros los peledeístas que somos ya un poco de edad en este activismo político nos causó mucha alegría también y nosotros se lo presentamos a la comunidad dominicana en el exterior este dúo dinámico que va a asegurar que la República Dominicana sigue el camino del progreso del desarrollo de más escuela de más tan extendida de más metro de más teleférico de más progreso mientras la oposición las otras candidatas de la oposición femenina esas candidatas lo que viven es acusando difamando de la boca de Margarita ni de Gonzalo Castillo ha salido nunca nunca ni siquiera una acusación dice Gonzalo que para pelear se necesitan dos y él no está para pelear él está para ayudar al pueblo dominicano y ese dúo dinámico como tú le llamas Luis inyecta una energía a la campaña inyecta ese humor ese placer de querer saludarlos estar con ellos cuando ellos salen a las calles si mira yo creo que este espacio de hoy ha sido un espacio especial el de mañana estará también lleno de muchas cosas nuevas y de muchas cosas buenas de los trabajos que está haciendo Gonzalo Castillo y Margarita Cedeño este dúo poderoso que se está moviendo a nivel nacional visitando comunidades visitando pueblos visitando provincias y en todas y en cada una de ellas son recibidos con mucha alegría y yo creo que de pedir el programa de hoy lo vamos a hacer de una manera especial agradeciendo a ustedes el que no hayan brindado su audiencia y agradeciendo al propietario de Telemicro Juan Ramón Gómez Díaz el cual nos ha estado apoyando decididamente para que este sueño de que los dominicanos tengamos un programa político de información y que llegue a cada uno de ustedes por Telemicro por Telemicro no te olvides por Telemicro una cadena nacional e internacional así pues que sin más preámbulo lo dejamos por el día de hoy y nos vamos pero no podemos irnos sin antes decirles que este programa sale todos los días por Telemicro de 7 a 8 de la noche de lunes a viernes Gonzalo TV desde Nueva York para todo el mundo para todos los dominicanos para ganar en primera vuelta y es el programa del partido de la liberación dominicana así pues que nosotros le agradecemos su audiencia y mañana será otra ocasión para que nos volvamos a ver en Gonzalo TV muchas gracias buenas noches en el gobierno del PLD en Peravia estamos mejor hay más seguridad alimentaria con una inversión de 2.200 millones de pesos en agropecuaria y exportaciones de mango café y aguacate hay mejor salud para todos habilitamos 6 farmacias del pueblo y un centro de diagnóstico y atención primaria en Baní y me lo quieren cambiar en la revolución educativa construimos 30 escuelas y un politécnico realizamos 11 visitas sorpresa invirtiendo 1.800 millones de pesos en 81 proyectos productivos y comunitarios y me lo quieren cambiar cambiar que vota y me lo quieren cambiar con salvo presidente hoy cuando el salmo 91 es recitado y segunda de crónica 714 es tendencia la altivez del hombre es abatida y su soberbia es humillada diré al señor él te librará del lazo del cazador de la plaga destructora hay de aquellos que en su casa no están violando normas de convivencia social aventurándose lo incierto en un mundo de dolor y desafiando indolentes la temeridad de la muerte a los demás es de sabios recordar que en los tiempos lúgubres del faraón la sangre redentora del salvador adornó los umbrales de las puertas mientras en cánticos y oración cuarecidos en sus casas aguardaron oh pueblo de Dios quisqueya mía permaneced en vuestras casas como es requerido emulad ferviento los postulados de Dios y evitad el llanto y el curir de dientes oh pueblo de Dios quisqueya mía aguardad prudentes en vuestras casas los embates mortales de esta plaga evitando dolores y tristezas más con la fe puesta en el Señor superaremos esta agonía levantaremos juntos el estandarte que forjaron nuestros padres de la patria y secaremos juntos nuestras lágrimas olvidando la angustia del pasado reparando nuestros corazones rotos y manteniendo siempre inalterables los principios y valores de quienes amamos y ya partieron anda pueblo mío entra en tus aposentos cierra atrás ti tus puertos escóndete un poquito por un momento en cuanto pasa la indignación oh Dios tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado oh pueblo de Dios quisqueya mía superad con valor esta agonía pues dice el Señor me invocará y yo le responderé con él estaré en la angustia lo libraré y lo glorificaré y le mostraré mi salvación que habrá un paso habrá un paso si porque Gonzalo va para el palacio Gonzalo para aquí va a ganar Gonzalo para allá Gonzalo para aquí va a ganar Gonzalo para allá Gonzalo 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 va a ganar Gonzalo Gonzalo